¿Cuáles son los cambios tecnológicos y políticos? Muy notable, ¿no? Y siempre de la forma menos esperada. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Cuando estaba en Nueva York se abrió un restaurante japonés y luego quizá otro. En fin, un par de restaurantes japoneses donde daban sushi y salieron unas críticas en el periódico y decía, bueno, esta ciudad es muy snob y esto es una moda que durará un mes. Cuando ya la gente haya ido y haya visto que hay que comerse un trozo de pez crudo con un palillo, pues esto no volverá. Y no nos dábamos cuenta, no solamente de que la cocina japonesa estaba entrando para quedarse, sino de que estaban cambiando los hábitos alimenticios normales. Y que los restaurantes japoneses empezaron a imponerse porque las mujeres trabajaban y preferían ir a un restaurante japonés donde comían cosas que no engordaban que a comerse una hamburguesa. Y entonces las dos conjunciones, la conjunción de una comida completamente diferente y un público de una demanda distinta, total, que aquello empezó a cambiar y produjeron un cambio no solamente gastronómico, sino de hábitos y un cambio social. Es un poco la esencia del libro, ¿no? De cómo no somos conscientes de que los cambios importantes son algunos a los que estamos asistiendo sin darnos cuenta de que se están produciendo y de cómo los grandes cambios que parecen tan importantes acaban no siéndolo. Yo recuerdo en los años posteriores al 11S en Nueva York, cuando contábamos aquello, los que trabajábamos allí, cómo escuchabas constantemente este mantra de Nueva York nunca volverá a ser la misma ciudad, Nueva York habrá cambiado para siempre, Nueva York va a ser ya una ciudad triste. Y recuerdo que como cinco o seis años después, cuando ya estaba todo limpio y ya se había empezado a construir la nueva torre, Woody Allen en una entrevista dijo algo así como, si alguien ahora aterrizase en Nueva York y no supiera que el 11S pasó, nunca lo descubriría. Porque no hay restos de aquello, ni la ciudad se ha resentido de aquello, ¿no? La vida de la ciudad. Entonces al final acabamos fijándonos en cosas que se supone que son grandiosas y acaban no teniendo ninguna repercusión. En cambio, pequeños acontecimientos, que son los que Rufo presencia, son aquellos que realmente cambian la vida. Claro, bueno, en la segunda parte habrá un momento, no lo he escrito, pero pienso contar un momento en el que alguien dijo, me he comprado un ordenador personal. Y dije, ala, ya, venga, esto no sirve para nada. Y le dije, pero este está loco. Y él le decía, no, no, me hace mucha compañía. Y le había puesto nombre. Robert, no sé qué. Y ahí pensamos, un ordenador, ¿para qué servirá esto? Internet, fíjate, ¿para qué servirá Internet? Bueno, no, esto ya ni soñarlo, pero simplemente, hombre, ¿para qué quieres, si hay máquinas de escribir, para qué quieres un ordenador? Y es que tiene memoria. Venga, ¿para qué quieres la memoria? Ya tienes la tuya. Y decíamos, no, bueno.